La pandemia del coronavirus se extiende en la provincia de Misiones. Todavía podemos decir que los infectados están focalizados en la capital provincial, en Posadas, en Aristóbulo del Valle, con casos también en Puerto Iguazú. Pero nada indica de que en el futuro el coronavirus se extienda a otras localidades. Ya tuvimos un caso cercano en la localidad de Puerto Rico. Y a pesar de los esfuerzos por parte de la policía, del sistema judicial, del propio gobierno, incitando todo el tiempo a respetar las normas establecidas, los protocolos, para que no nos juntemos en grupo, no organicemos fiestas, porque está comprobado que es el foco de contagio que más se ha dado en estos últimos tiempos, al parecer hay personas de la provincia que no respetan o se creen autoinmunes a la enfermedad. Y en este último fin de semana, por lo menos 20 fiestas clandestinas fueron desarticuladas por la policía en distintos puntos de la provincia de Misiones. En esta primera parte, con el informe le vamos a contar lo que pasó, por ejemplo, en posadas y en otros municipios donde las personas, como si nada ocurriera, decidieron organizar fiestas. Este último fin de semana, pese a tener un considerable aumento de casos de coronavirus en la provincia de Misiones, autoridades judiciales y la policía detectaron y clausuraron más de 20 eventos con aglomeración de personas. Algunos de los procedimientos se concretaron en la capital provincial y otros en el interior. En posadas se canceló una fiesta de casamiento en la que se contabilizó al menos a 35 personas. También otro festejo donde 20 personas realizaban un culto religioso y eran pasadas las 22 horas, horario ya no permitido. Al menos otros 12 eventos se registraron en posadas, garupá y candelaria, donde concurrieron gran cantidad de personas, las cuales fueron notificadas de la infracción. En el soberbio, precisamente en el paraje Bananera, se debió intervenir en una fiesta de 15 años donde asistieron más de 100 personas. Otro procedimiento también, con 40 personas que fueron desalojadas de un predio, ocurrió en ese municipio. En cambio, en Puerto Iguazú, unas 40 personas fueron notificadas de la falta. En Leandro N. Alem, unas 25 personas también llevaban a cabo un festejo que terminó cancelado. En Aristóbulo del Valle y 25 de mayo, otros dos festejos también fueron cancelados por la policía con gran concurrencia de personas.